En la comunidad chipibo con nivo, cuando un chamán llega al más alto nivel, es llamado meraya, es decir, el que se transforma en jaguar. Cuenta la leyenda que el jaguar es el origen de la bebida sagrada ayahuasca y el intermediario entre los chamanes y los espíritus de la naturaleza. Hace miles de años, un chamán se aisló en lo profundo de la selva para descubrir los secretos de una planta llamada chacruna. Frustrado, se estaba dando por vencido, hasta que vio un jaguar rascando una liana de jagué. El jaguar lo hacía para dilatar sus pupilas y aumentar su sensibilidad para la caza. El brujo lo tomó como una señal y mezcló ambas plantas. Acababa de descubrir la mezcla que potenciaba el efecto de la chacruna. Así, dio origen al brebaje conocido como ayahuasca. El espíritu del jaguar está asociado a la fuerza, agilidad y poder. Es por esto que los cazadores recurren a los chamanes para obtener fuerza, serenidad, astucia y determinación al momento de cazar, tal como la tiene el jaguar. Esta cerámica realizada por Dora Panduro Silvano, artista chipibo con Ivo, representa un jaguar con grandes colmillos y mirada feroz. Su cuerpo alargado está cubierto por diseños kené, los cuales se asemejan a los caminos formados por los ríos y al cuerpo de la serpiente mitica Aroni, la yakumama. Dora Panduro realizó una labor de salvaguarda y promoción de su cultura a través de piezas kené como esta, por lo que fue distinguida como personalidad meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura en el año 2009. La simbología del jaguaro felino ha sido muy importante en las creencias de las culturas peruanas desde épocas precolombinas. Por ejemplo, los chavín representaron a sus deidades en grandes esculturas talladas en piedra, con colmillos de felino y atributos de otros animales depredadores, como las aves de rapiña y las serpientes. Esto se debe a que estos animales tienen la capacidad de tomar la vida de otro ser y de infundir temor en quienes los observan. Asimismo, los mochikara representaron personajes humanos y animales con colmillos de felino en diferentes objetos como vasijas de cerámica y máscaras de metal. Para ellos, los gobernantes podían transformarse en animales depredadores para generar una nueva y poderosa identidad. La simbología del jaguar en la cultura chipibo-conibo sigue vigente en los mitos y leyendas que se transmiten de generación en generación, en los rituales de los chamanes y en las creaciones artísticas que representan el lado espiritual de su comunidad.